Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet Radio Claret Televisión Digital presenta Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de La Palabra en tu Casa Hoy queremos darle la bienvenida a Elsa, al Padre Freddy, a nuestros invitados y a nuestras próximas sorpresas que vamos a tener en este día Quiero iniciar contándoles que este programa, los especiales de Semana Santa terminan el día de hoy desafortunadamente, pero como lo anticipó ayer el Padre Freddy tenemos un programa de sorpresas, lleno de sorpresas y cargado de muchas cosas bonitas que hemos preparado para ustedes, hoy vamos a tratar el tema de resurrección y hemos querido hacerlo de manera testimonial, así que esperamos que les guste y lo hacemos con todo amor, y para iniciar quiero pedirle a Elsa si nos ayuda por favor con el tema de la oración inicial Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo Por Cristo nuestro Señor, Amén Bueno Elcita, muchas gracias y quiero, pues como les anticipamos que hablamos de resurrección quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la resurrección? o para ustedes, ¿qué es la resurrección? y para las personas que están en casa, si nos pueden chatear ahí en el YouTube y decirnos, ¿qué es la resurrección para ustedes? Bueno, para mí es la experiencia fundamental de la fe cristiana la resurrección es la victoria de Jesús sobre la muerte la victoria sobre el pecado, sobre toda la maldad del mundo es la palabra definitiva del Padre a Jesús, ¿verdad? que lo levanta de la tumba y lo constituye así, juez de vivos y muertos para mí esa es la experiencia que nos llena a todos y que nos hace caminar como iglesia y como cristianos Para mí la resurrección, pues es nuestra razón de ser como cristianos donde con esa muerte, pues que Jesús ofrece para nosotros nos permite obtener esa libertad libertad es como pasar de ese pecado a obtener esa libertad así es que para nosotros es una razón de alegría y de felicidad pues el que se dé la resurrección se vence a la muerte, se vence al pecado, se rompe toda atadura se abre un camino nuevo para que seamos personas felices se fortalece la comunidad, florece la justicia en el mundo eso es lo que llamamos resurrección Resurrección, muchas gracias también quiero invitarte al Cita a ver si nos ayudas con la lectura que tenemos preparada para ir entrando ya en el desarrollo del tema de la resurrección nos pueden acompañar en la casa con la lectura vamos a leer Marcos 16 del primero al 15 cuando pasó el sábado María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo el primer día de la semana muy temprano cuando amanecía llegaron al sepulcro se decían ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida era muy grande al entrar al sepulcro vieron un joven vestido con un hábito blanco sentado a la derecha y quedaron sorprendidas les dijo no tengan miedo ustedes buscan a Jesús Nazareno el crucificado no está aquí ha resucitado miren el lugar donde lo habían puesto vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea allí lo verán como les había dicho ellas salieron corriendo del sepulcro y asustadas y fuera de sí y de puro miedo no dijeron nada a nadie el primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena de la que había expulsado siete demonios ella fue a contárselo a los suyos que estaban llorando y haciendo duelo ellos al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido no le creyeron después apareció con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando por el campo ellos fueron a contárselo a los demás pero tampoco a ellos les creyeron por último se apareció a los once cuando estaban a la mesa les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado y les dijo vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad palabra de Dios que la vamos Señor gracias Elcita bueno y aquí en la lectura podemos ver definitivamente lo que es la resurrección como la resurrección toma a estas Marías que son las primeras en llegar al sepulcro en llegar a encontrar ese sepulcro vacío y se llenan de miedo se llenan de miedo también de gozo porque a la final se estaba cumpliendo lo que había dicho Jesús y creo que ahí es donde podemos de pronto ir encajando el tema en nuestra vida real la resurrección es algo que nos puede dar tanto miedo como gozo miedo porque no sabemos lo que estamos o lo que está pasando y gozo porque definitivamente es el camino que debemos seguir que debemos tomar ¿no es cierto? pues sí es curioso porque estas mujeres llenas de miedo se convierten luego en las primeras testigos las que dan la noticia a los apóstoles y es un poco la dinámica de Jesús que siempre sale de encuentro de los últimos y de los pequeños y de hecho Samir fíjate que las mujeres no servían en el pueblo judío para dar testimonio era el testimonio de nadie ¿verdad? siempre hacía dos varones uno solo no pero dos sí y mira que ellas son las que llevan la primera noticia a toda la comunidad cristiana aquella comunidad primitiva y no les creen no les creen ¿verdad? hasta que Jesús llega se les aparece y les reprocha su incredulidad y es esto definitivamente este hecho glorioso que ellas presencian que salen a decirle a los demás a compartir esa felicidad que él había resucitado a la final no les creen como lo dice el padre y no la toman en serio entonces creo que los discípulos tenían miedo también y no sabían cómo debían actuar ante esto que tanto les había hablado el maestro y que les había explicado pero ellos aún no entendían y podemos verlo como él ya resucitado fue apareciéndose primero a las marías después se le apareció a los discípulos de Maús y luego a los once y era donde definitivamente les decía que incrédulos son ustedes quizás porque lo que vivieron fue muy traumático contemplaron a Jesús ajusticiado condenado a muerte sepultado era algo tan increíble para su mentalidad que luego pensaron que quizás eran alucinaciones o desvaríos de las mujeres pero en realidad está vivo y muy presente entre nosotros está vivo y presente incluso cuando se le presenta a Tomás y le dice toca mis heridas o sea cree que estoy yo no es un fantasma es real es Jesús de Nazaret el que caminó por aquellos caminos de Galilea padre y a mí lo que me llama la atención pues de todo lo que estaba leyendo ahora con todo este tema de la resurrección es como pues en la Biblia se refieren a la resurrección realmente si uno lo identifica es como si fuera un hecho real referenciado justo de estos testimonios y aquí como en Marcos pues nos narra efectivamente que se le aparecen las marías después los dos discípulos que van caminando son los discípulos de Maús y después vienen los once entonces ahí tú ves y hay otras referencias pues en Mateo en Lucas por supuesto donde está todo el relato del camino de Maús en donde las mujeres pues tienen esa ese llamado a ser como mensajeras y ahí yo y ahí yo me apropio de eso me encanta apropiatelo me apropio de eso y nosotros como mujeres pues tenemos he sentido que tenemos esa gran responsabilidad de atender a ese llamado y de dar esa buena noticia o sea para mí eso es un wow es que los hombres somos un poco cabezaduras ¿verdad? tardos para comprender le dirá Jesús a los discípulos de Maús y por más que Jesús se aparece bajo la figura de un desconocido de un peregrino y luego les empieza a explicar la escritura de cómo tendría padecer el Mesías no es hasta que él se aparece ¿verdad? en la fracción del pan le contemplan porque recuerdan que ese gesto era muy propio de Jesús pues es lo maravilloso ¿no? de un Jesús que está vivo que acompaña nuestra historia un Jesús que está como tú dices muy presente hoy que te continúa a ti llamando a ser testigo del Evangelio y que nos llama a todos eso es pues un privilegio un don de Dios y por eso estamos aquí también en esta tarde tratando de llevarles a ustedes y a cada uno un pedacito de esa gran alegría de Dios ¿verdad? que sigue entrando en nuestra historia para resucitarla Otra perdona otro tema también que me llamó la atención es en cada una de las invitaciones que hace para que se le anuncie a los discípulos él dice que los esperaba en Galilea ¿no? entonces eso de ¿y qué pasó en Galilea? ¿no? todas las condiciones y situaciones por las que él ayudó ¿no? a todos los necesitados a los pobres a los reprimidos es el origen de la misión ajá y por ahí también hay otro lado donde decía de que no me acuerdo quién decía padre que en Galilea de Galilea no salían los profetas sí no tenían esperanza de que saliera algo bueno de Nazaret que Nazaret de Galilea y de ahí es Jesús ¿no? donde comienza la buena noticia del reino bueno quiero invitar a las personas en la casa que nos chateen y que nos escriban que nos digan sus opiniones acerca de la resurrección acerca de esto que estamos hablando de la palabra que estamos compartiendo y que por favor nos escriban sus comentarios para poderlos compartir al aire porque a la final la resurrección es un hecho que se basó en testimonios de las personas que lo vivieron ¿no? aquí tienen el cita si me puedes colaborar Ricardo de Icaza dice saludos a Mir padre Freddy y Elsa excelente semana hemos vivido con estos especiales gracias gracias bueno usted parte del equipo exacto Emilia Esteves buenas tardes bendiciones bendiciones también Marisa Trejo buenas tardes saludos Marisa saludos Marisa Gloria Delgado saludos y buenas noches hermanos gracias por este programa saludos Gloria para mí la esperanza es la esperanza de una nueva vida Gloria pues hablándonos de la resurrección Ricardo de Icaza la resurrección es dejar atrás las ataduras que teníamos y vivir una vida plena llena de amor y gracia del Espíritu Santo gracias Ricardo Larisa Moscote muchos saludos a todos en el estudio resucitamos cada vez que permitimos que Jesús entre en nuestros corazones y renovamos y renovarnos perdón a una vida nueva en Cristo gracias Larry Angélica Lombardo buenas tardes sin embargo Jesús dignifica y nos empoderó a las mujeres la discípula María Magdalena fue a quien le dio la noticia de que estaba vivo gracias Angélica las mujeres hemos tenido un papel importante en la historia de la salvación nosotros hemos sido más duros siempre para como hombres Gloria nos dice que para Jesús las mujeres eran muy importantes para la vida de su iglesia él nos dignifica reconoce la importancia de la mujer en la vida comunitaria querube para mí es una nueva vida llena de abundancia es un regalo de Dios gracias querube gracias a todos los que han comentado padre y quiero de pronto que nos vaya explicando cómo vamos caminando la resurrección y cómo lo vamos nosotros haciendo en estos días dentro de la liturgia dentro de la celebración que vamos a hacer ahora en estos bueno el camino de la resurrección pasa por la cruz eso lo celebramos ayer verdad el misterio de la pasión de la entrega del Señor no no deja atrás el sufrimiento lo asume en su propia vida lo hace como aquel que es el verdadero sacerdote lo integra en su propia vida y lo ofrece como sacrificio a Dios y la resurrección que hoy celebramos con gozo en la liturgia en la eucaristía pues es expresada con varios símbolos el primero que vamos a contemplar en la liturgia es el símbolo del fuego es el signo de la resurrección por excelencia se aniquila el pecado se borran los pecados se abre a una vida de luz donde se vencen las tinieblas esa es la liturgia del fuego donde se enciende el sirio pascual que es la figura de Cristo posteriormente tenemos la liturgia de la palabra y este es otro símbolo importante la palabra es sacramento de la palabra de Dios que quiere comunicarse a la comunidad de la palabra que resucita la palabra que da vida nueva también tenemos el símbolo del agua que es el bautismo todos nosotros morimos con Cristo y resucitamos a una vida nueva y el agua es expresión de eso Jesús es el agua viva de Dios y finalmente tenemos el gran signo el sacramento de la eucaristía que celebramos nuevamente como símbolo de la nueva alianza Jesús presente vivo resucitado en medio de la comunidad presente realmente en el pan y el vino consagrados alimento para nuestra vida y de hecho la eucaristía es como vamos a decirlo así el centro del memorial de la pasión muerte y resurrección verdad no no podemos decir que es simplemente algo que sea simbólico no es realmente la nueva alianza que se renueva con nosotros entre Dios y la humanidad por la entrega de Cristo a la final la vigilia es la celebración más importante de nosotros creo yo la madre de todas las celebraciones dice la enseñanza de la iglesia la madre de todas las celebraciones y de ella confluyen todo el resto del año claro porque a la final en todos estos símbolos que usted nos describía ahorita por ejemplo la luz es la que definitivamente nos dice venció la oscuridad venció las tinieblas y se hizo la luz cierto una nueva creación podríamos decir es una alegría una alegría la final de lo que es yo creo que no sé el cita tú que puedes decir a la final ningún cristiano puede ausentarse de esta fiesta no es cierto entonces hacer la invitación claro no definitivamente o sea sacar nuestro espacio aquí en el santuario pues no solo no solo se cuenta con lo que es la vigilia de la noche sino que han abierto dos más o sea desde las cuatro la de las seis y la verdad que es una tremenda oportunidad yo acabo de salir de las cuatro y estaba llenísima hasta afuera o sea había personas sentadas afuera lo cual pues es un regocijo para nosotros siento yo los católicos que entendemos el mensaje pues de este momento y de que Jesucristo ha resucitado exacto y es la razón de nuestra alegría para nuestras vidas perfecto si si está muy bien si definitivamente y como el padre lo anticipó ayer en el programa del viernes ayer viernes este programa vamos a tener testimonios y vamos a invitar a nuestros participantes más adelante pero antes yo quiero invitar a Denis a que nos ayude con una canción mientras que nos anime porque estamos de resurrección entonces Denis muchas gracias hoy el señor resucitó y de la muerte nos libró alegría y paz hermanos que el señor resucitó sobre la cruz Cristo venció y el sufrimiento y el sufrimiento iluminó alegría y paz hermanos que el señor resucitó porque esperó Dios lo libró y de la muerte nos salvó alegría y paz hermanos que el señor resucitó la luz de Dios ya nos llegó de vida nueva nos llenó alegría y paz hermanos que el señor resucitó bravo 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 muchas gracias Denis muy bonita canción ahora estamos estableciendo conexión con Melisa García Melisa está en Colombia pero amablemente nos ha apoyado para dar un testimonio que tiene que ver compartir un pedacito de la historia de su vida compartir sus experiencias de cómo ella ha visto al señor resucitado en su vida entonces estamos estableciendo la conexión producción por favor me avisas para que entre Melisa bienvenida Melisa como estás es Melisa que la han puesto ahí hola Melisa que gusto verlos padre Freddy el cita Samir la verdad que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y con la comunidad este espacio bienvenida Melisa muchas gracias por tu testimonio adelante bueno buenas noches para todos mi nombre como lo dijeron en la presentación es Melisa García yo soy de Bucaramanga Colombia y tengo 36 años yo soy un testimonio vivo de que Jesucristo resucitó en mi vida y lo hizo un 22 de febrero de 2015 cuando en medio de un retiro de Maús decidí abrirle mi corazón y permitirle que se quedara conmigo para siempre yo nací en una familia que me deseaba muchísimo mis papás Costanza y Luis Fernando llevaban cuatro años buscándome sin lograrlo hasta que Dios los llenó de emoción con la noticia que yo venía en camino la ilusión y la felicidad de mi casa fueron totales y nací en medio de muchísimo amor tuve una infancia demasiado linda tuve la suerte de nacer en una familia esas familias numerosas llenas de primos de domingos en la casa de los abuelos mis abuelos fueron muy importantes para mí y los compartí durante toda mi infancia a ellos les debo gran parte también de lo que yo soy yo fui primera nieta hija en mi casa y también casi que primera nieta en las dos familias y eso obviamente me hizo muy pero muy consentida yo siempre he estado rodeada de muchísimo amor realmente en mi familia cuando me pongo a pensar en mi infancia o en mi adolescencia o a lo largo de mi vida siempre he tenido muchísimo amor a mi lado afortunadamente a los seis meses de mi nacimiento mi mamá quedó embarazada de mi hermano Diego y yo lo esperé como si viniera en camino mi regalo favorito y ha sido mi regalo favorito hasta el momento mi hermano es una bendición grandísima tenemos una relación muy linda somos súper amigos fue algo muy bonito también yo fui la típica adolescente que quería ser grande cuando iba en segundo año de bachillerato en séptimo fue el año en el que tuve mi primera borrachera durante todo el colegio siempre tuve muchas fiestas y siempre tuve mucha relación con el alcohol tenía discusiones con mis papás porque si me negaban algún permiso entonces pues yo me ponía brava y lo que fuera pero pues ellos siempre a pesar de todo esto siempre tenían control de mí el colegio terminó así siempre súper amiguera fiestera bueno la universidad fue muy parecida llena de amigos y siempre mucha fiesta y también mucho alcohol siempre fui siempre he sido una niña muy disciplinada me gustaba mucho estudiar era muy dedicada con mis cosas entonces siempre digamos que también mi vida ha estado rodeada de mucho éxito profesional para entonces en toda esta época de la adolescencia y de la universidad del colegio mi relación con Dios puedo decirles y contarles que era totalmente social yo por supuesto iba a cuanto bautizo me invitaran matrimonio el funeral de la esquina afuera pero para mí realmente comulgar no significaba absolutamente nada me confesaba cuando tocaba por ejemplo en la confirmación del colegio para confirmarnos tocaba confesar un señor y me confesaba y además yo en el colegio mi profesor de filosofía era un sacerdote que yo quería mucho que se llamaba el padre Virgilio y yo iba a construir una amistad muy bonita con él y como habitualmente me veía con él y le contaba cosas mías entonces yo decía yo tengo amigo padre yo no necesito más entonces yo la verdad cuando iba a misa ni comulgaba si comulgaba era como porque sí y a mí me bastaba con eso y sentía tan soberbia que no sentía que necesitara tampoco a Dios en mi vida yo sentía que toda mi vida fluía perfecto así pasaron los años y el alcohol sigue presente en mi vida yo soy demasiado social soy buena conversadora alegre y me fascina la música me fascina bailar así que bueno todo eso también siempre conviene con el alcohol entonces eso siempre estaba presente en mi vida también empecé a llenar muchos de mis vacíos de esa manera y empecé a normalizar muchas situaciones en mi vida me parecía súper normal la resaca al día siguiente el remordimiento de conciencia de tener que revisar mi celular y revisar a quién llamé o a quién le escribí levantarme en mi casa y de verdad no recordar cómo llegué en fin hasta que en el año 2014 tuve un episodio en mi vida que me sacudió un episodio con el que toqué realmente fondo era un fin de semana de diciembre para ser más precisos el día de las velitas aquí en Colombia el día de las velitas pues es el mismo día de la madre en Panamá bueno es el 8 de diciembre pero el 7 de diciembre acá se celebra el día de las velitas que le ponemos velitas a la Virgen y ese día bueno nos reunimos con mis amigos del colegio yo había llevado mi carro empezamos a tomar aguardiente hasta el cansancio y cuando ya se hizo tarde nos fuimos a la finca de uno de mis amigos del colegio nos fuimos para allá todo estaba digamos que muy bien estamos pasando la delicioso y pasada la noche ya la medianoche yo había tomado tanto que me enlaguné totalmente sí uno sí se enlaguna y se le olvida todo eso pasa a mí me pasó a mí me ha pasado uno a veces juzga a la gente dice ay pero cómo no se va a acordar eso es imposible pero eso sí sucede porque a mí me ha sucedido y en ese día me sucedió casi que el 100% de esa noche de repente yo me vi sola con mi carro lleno de humo había chocado contra una tienda que casi que queda casi al borde de un abismo el lugar en el que yo estaba es un lugar que se llama la Mesa de los Santos aquí en Colombia esto es en una montaña hagan de cuenta el Valle de Antón o Altos de María algo así y yo había chocado contra una tienda que si yo la paso pues caigo al abismo y con seguridad yo no estaría viva en este momento yo no tenía ni idea cómo llegué ahí ni por qué sola traté de prender el carro pero yo no prendía además había un montón de gente en el rededor eran como las 5 de la mañana más o menos y yo estaba ahí sin saber qué pasó ni siquiera pude ver cómo llegó el carro tuve que llamar a un amigo para que me ayudara cuando él llegó él se encargó de todo yo me tuve que ir a dormir porque ni por eso a mí se me pasó digamos que la borrachera que tenía en ese momento yo estaba súper angustiada porque cómo le iba a decir a mis papás que me había estrellado por manejar con tragos yo quería saber qué pasó por qué me fui por qué sola cómo llegué allá pero para sorpresa mía resultó que en la finca nadie sabía nada o por lo menos nadie me lo quiso decir es el momento y ni siquiera sé qué pasó ni por qué me fui ni si alguien me vio o no y eso es algo que me duele y me avergüenza mucho yo no tengo nada claro nada de lo que pasó ese día lo único que yo tengo claro es que fue Dios quien desvió mi carro para que yo no pasara esa montaña sino que chocara contra esa tienda que todavía no era mi momento y que si la oportunidad de vivir era tan clara yo no lo podía defraudar yo me sentía súper mal aunque no era la primera borrachera de mi vida así era la primera vez que sentía que defraudaba a mis papás por eso y eso me lastimaba mucho sentía vergüenza de mí misma de les ilusionarlos para mí era muy doloroso y yo sentí que de verdad estaba en el hoyo ese día yo no sabía qué hacer y sentí que la única persona que me podría ayudar para sacarme de esa de esa oscuridad era el padre Virgilio el padre que les contaba que era amigo mío desde el colegio y yo lo llamé y yo no le tuve que decir nada yo simplemente me ataqué a llorar y el padre me escuchó yo realmente con él sí me he convencido que los sacerdotes son la presencia humana de Dios en la tierra yo no tuve que decirle nada yo lloraba y lloraba y él me dijo que fuera el miércoles a misa de cuatro pero que antes me confesara entonces yo pues hice eso llegué a la Eucaristía me confesé muy juiciosa y la Eucaristía empezó la Eucaristía la daba a él la humilidad fue muy linda él habló muchísimo del amor de Dios y de su infinita misericordia habló que todos los hijos de Dios éramos diferentes y que aún necesitábamos pruebas grandes para volver a casa pero que lo más lindo de todo era que la casa de Dios siempre estaba abierta Mateo 7.8 porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá yo salí de esa Eucaristía renovada Dios me perdonó y si él lo había hecho pues yo lo podía hacer y mis papás también lo podían hacer y bueno digamos que salí con muchísima paz ese 31 de diciembre me acuerdo que en la Eucaristía terminé agradeciéndole a Dios por lo que me pasó porque sentí que esa fue la única forma de que yo lo volteara a mirar a él y me diera cuenta de su presencia meses después de eso Dios a través de una amiga mía me llevó a un retiro que se llama Emmaus acá tengo la camiseta del retiro y bueno ese retiro fue un 22 de febrero del año 2015 yo esperé ese día con ansias era como yo decía Dios mío si hay una forma de tener un retiro con el Señor yo quiero ir yo quiero ir a ese retiro yo quiero ver qué es eso y yo fui no les puedo contar lo que pasó en el retiro porque lo que pasa en Emmaus se quedan Emmaus pero si les puedo adelantar que yo en ese retiro me di cuenta que yo llevaba 29 años de mi vida para ese momento caminando con Jesús al lado y yo no lo que había querido ver como hablaban ahorita en el programa en esos 11 kilómetros que los discípulos caminaron con Jesús yo estaba igual llevaba toda mi vida con Jesús al lado mío y yo no había querido verlo en el retiro yo le entregué a Dios el control de mi vida Señor eres nuestro Padre somos la arcilla y tú nuestro alfarero Isaías 64 8 yo me enamoré perdidamente de él sentí un amor que les juro que yo jamás había sentido el retiro me regaló una nueva forma de vivir un brillo en los ojos que no tenía antes la certeza de saber que mi vida está en las mejores manos me dio nuevos amigos amigos en Cristo que son más valiosos que todos los demás hoy ya no solo tengo al Padre Virgilio también tengo al Padre Misael al Padre Carlitos al Padre Hernando y por supuesto a nuestro Padre Freddy muchas cosas han pasado en mi vida en estos años sigo cometiendo errores pero ya no los mismos o por lo menos ya no tan seguido cuando los cometo me da una vergüenza entrar a la iglesia que no se imaginan no quiero ni entrar o sea no quiero ni aparecer en una eucaristía ni nada y cuando entro les juro que veo a Jesús desde la cruz diciéndome Melisa por Dios otra vez y me siento demasiado mal eso también hace parte de mi proceso y ser honesta con eso también hace parte de mi crecimiento con Él estoy en el camino de ser una mejor persona y trato de ser luz para mis amigos y mi familia yo ya vi la luz de Cristo y lo mínimo que yo puedo hacer es compartirla con los demás el camino de Dios es el camino más hermoso al que uno puede llegar pero es largo y requiere sacrificios porque acá uno no se enamora solo acá así como uno se enamora de Dios Dios se enamora de uno y Él comienza a orar maravillas en nuestras vidas ustedes se preguntarán bueno y esta China colombiana ¿qué tiene que ver con el santuario? yo llegué al santuario hace cuatro años porque abrí una sucursal de mi empresa en Panamá y Dios porque fue Él Él escogió esta parroquia para mí yo busqué en una aplicación a dónde ir fui a misa y al final el padre Freddy dijo los hermanitos de Maús pueden pasar a la capilla de Fátima y yo Dios mío acá hay de Maús no puede ser y desde ahí me empecé a congregar en el Maús nosotros somos misioneros y no importa a dónde vayamos ni a qué país siempre vamos a la casa de Dios a ponernos a su servicio yo le ofrezco mi servicio a Dios con muchísimo amor porque me siento feliz de ser parte de su grupo de soldados que lo ayudamos a cumplir su misión en la tierra yo veo su rostro en cada caminante en los retiros de Maús en las servidoras en mis amigos en Cristo en mi familia en los sacerdotes en los habitantes de calle y en cada migrante que me cruzo en mi camino pero saben que también yo veo el rostro de Cristo en cada instante y segundo de mi vida hoy solo quiero ser la niña de sus ojos de la que él se sienta orgullosa hoy solo quiero confiar en su voluntad y aceptar su propósito decirle todos los días en aquí la sierva del Señor hagas en mí según tu palabra la resurrección de Jesús en nuestras vidas solo depende de que nosotros le digamos sí él está dispuesto a resucitar en nuestros corazones a secar nuestras lágrimas a llenar nuestros cántaros de agua viva como lo hizo con la mujer samaritana a levantarnos de la camilla y nuestro letargo como lo hizo con el paralítico a curar nuestra ceguera de corazón como lo hizo con el ciego Jesús está dispuesto a hacer los milagros que ni yo ni ustedes nos hemos imaginado porque somos sus hijos y su obra perfecta él nos conoce y conoce nuestros corazones y él solo está esperando a que lo dejemos entrar para empezar a transformarnos y a cambiar nuestras vidas que sea hoy el día en el que nosotros ustedes y yo todos le digamos al Señor entra Señor la puerta está abierta para que conmigo vengas a asinar muchas gracias por su tiempo por compartir conmigo este anuncio que no es más que las ganas de contarles que Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó Melisa muchísimas gracias por tu experiencia por abrirte por compartirnos parte de tu vida un episodio triste en su momento pero que te llevó realmente a conocer a Dios a conocer a Jesucristo y a ver cómo al encontrarse en ese momento de partir la fracción del pan sabías que estaba vivo y te estaba esperando con los brazos abiertos sé que no es fácil pero muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio Melisa y yo estoy seguro que tu testimonio también toca vidas porque las personas pasamos situaciones muy cercanas a las tuyas ¿verdad? y en este programa quisiera que todos aquellos que se sientan solos vacíos con dificultades pues te miren a ti ¿verdad? que has descubierto que Dios es de verdad el amor en tu vida y nunca te ha dejado sola muchas gracias así es padre muchas gracias gracias Melisa bueno continuamos con el programa le vamos a pedir chao Meli vamos a pedirle aquí a nuestro músico Dennis que nos ayude con una canción porque en verdad el Señor ha resucitado Aleluya 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 el Señor resucitó Aleluya 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 el Señor resucitó el Señor resucitó canta con alegría de gracias al Señor Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Gracias, gracias, muy amable Denis Denis, perdón, vamos con mensajes Vamos a, Elcita me puedes ayudar Marixa Trejo nos comparte Jesús confió en las mujeres Gracias Marixa Clara Grimaldo Buenas noches en especial programa de la importancia de la vigilia pascual Gracias Clarita Cristina Cortizo Buenas noches Buenas noches Cristina Clara nos llena de la esperanza alimentándonos espiritualmente el cambio de nuestra vida para siempre Así es Clarita Carolina Belandia La resurrección nos permite celebrar con alegría que Jesús está vivo y nos acompaña siempre Así mismo Así mismo Jessica Domínguez Saludos Meli Feliz Pascua de Resurrección Saludos Gloria Delgado Bienvenida querida Melisa Feliz de verte, un gran abrazo Ahí las hermanitas de Maús saludándose Marielos Ramírez Buenas noches, bendiciones Buenas noches Marielos Amparo Gutiérrez Saludo Melisa, un gran abrazo Clara Grimaldo Clara Grimaldo Gracias por tu especial testimonio Melisa El Señor te revivió e iluminó que lograste salir de tu especial rebeldía ayudada de nuestro Señor a través de Maús Gracias Clarita Jessica Domínguez Jesucristo ha resucitado En verdad resucitó En verdad resucitó Así es Larisa Moscote En verdad resucitó Ahí está nuestro lema Zuleika Pinzón Gracias a Melisa por compartir tan hermoso testimonio Bendiciones Ah, esa es mi hermanita Naely Navarro Aleluya, aleluya En verdad ha resucitado Gracias Naely Marta López Doy gracias a Dios por la vida de Melisa y por su gran testimonio Gracias Marta Clara Grimaldo Aleluya, aleluya Aleluya El Señor resucitó Así es Clarita Maricu Bayarino Gracias Jesús por enviarnos a la Meli a Panamá Jesucristo ha resucitado Gracias Maricu Gracias a Radio Claret también por hacer posible el traer a Melisa a Panamá Oh sí Toda la tecnología La tecnología Lo que nos permite Bueno Y como dijimos que este programa teníamos invitados tenemos unos invitados muy especiales aquí en Panamá nos encontramos con Jorge Sousa y con Diego Alfredo Sousa Jorge viene a compartirnos también el testimonio de su experiencia de vida y como pudo él encontrar a Jesucristo en el momento más de los momentos más difíciles de su vida así que Jorge bienvenido y el escenario es tuyo Muchísimas gracias a mí gracias Padre también por esta invitación Felicidades por Radio Claret Felicidades a cada una de las personas que hacen esto posible definitivamente esto es un escenario en donde demostramos pues que Dios existe y que no importa en algún momento dado todas las tempestades que hemos pasado ese es el momento indicado en que Jesús nos está buscando así que todo lo que dijo Melisa yo le digo bis así comenzó mi vida también así es que yo pienso que en algún momento dado todos estamos pasando por esas vicisitudes pero ahora me considero como se dice un hijo de Dios un hermano de Jesús de Nazaret y el hijo adorado de Mamá María ok he tenido la dicha de conocer la resurrección de Jesús porque así lo permití para que esto entrara a mi corazón ok decidí conocerlo a Jesús frente a todas las vicisitudes que en algún momento dado estaba pasando en mi vida que quizás sean la mayoría de las personas la económica la baja autoestima la lujuria la gula y los vicios estas cinco cualidades de las que quizás algunas de las personas en común como yo pueden haberse presentado ok en mi caso este último el del vicio era el del cigarrillo estaba afectado en algún momento dado no solamente mi salud sino la salud de mi hija Camila que mando saludos en este momento que está tras bastidores está contenta sino que sencillamente tenía que dejar este vicio sí o sí ok era algo que ya estaba afectándole la salud a ella y en verdad este era un vicio que tenía envuelto de hace 15 años y era difícil dejarlo ok sin conocer el potencial tan grande que podía tener Jesús hacia mí recuerdo que de rodillas le pedí pero con condiciones le pedí en algún momento dado un milagro para que me dejara ayudarme y alejarme de este vicio sin saber que en base a mi decisión Jesús me había escuchado me había colocado en un escenario que yo se lo resumo como en el desde el día de ayer viernes el día de ayer viernes reviví un momento dado en donde igualito la agonía de Jesús en donde no sabía exactamente por qué era que estaba allí no sabía qué era lo que estaba sucediendo sencillamente estaba pasando miles de situaciones de frustraciones en ese escenario donde me habían colocado ese escenario en el cual no fue para nada agradable pero sencillamente al segundo día el sábado de gloria un día como hoy es cuando yo contemplo y comienzo a analizar las situaciones que se nos habían presentado en ese momento entonces en ese día pues estaba envuelto injustamente en algo que no había cometido y me habían privado de libertad donde esto fue algo bien doloroso fue algo bien traumático por decirlo así pero llegó un momento dado en que en ese día siendo un sábado un sábado de gloria analicé y comencé a invitar a Jesús en ese momento de sufrimiento en ese momento en donde en algún momento dado me encontraba desesperado y fue hasta el domingo que dejé que entrara a mi corazón resucitó ese nuevo hombre resucitó esa nueva persona que necesitaba en algún momento dado y darme cuenta que en ese escenario donde me habían internado por decirlo así en un lugar que no quería era el mismo lugar en donde yo podía tomar la decisión ese mismo día dejé de fumar ese mismo día tomé la decisión de que el cigarrillo lo podría eliminar de mi vida entonces hay situaciones que se nos presentan en la vida que que por más dolorosas que sean son los que te hacen ser más fuertes son los que te hacen y permitirte decir ah ok lo que yo muy bien pude haber dicho o tomar otra acción u otra decisión para que entonces siguiera un tipo de rebeldía pero le entendí entendí en ese momento pero habían situaciones como la económica en donde proyectos en donde había quedado sin trabajo en ese momento y estaba comenzando a realizar proyectos en donde necesitaba de esa confianza y en donde era más fácil sacar el violín en donde era más fácil quejarse en algún momento dado y no entendía realmente que era lo que estaba sucediendo fue hasta un día en febrero del año 2017 que llego aquí a Emaús llego al santuario y me hablan de Emaús a diferencia de Melissa como digo yo nosotros los hombres esquivamos ese tipo de actividades esquivamos en algún momento dado este tipo de retiros pero fue tan preciso la forma en que Jesús me invitó a ese retiro que yo dije tú sabes que vamos a ir así es que en ese momento cuando salgo de ahí del retiro de Emaús pude darme cuenta de que Jesús me habló y me dijo hijo mío en la juventud escucha las instrucciones que en la vejez será sabiduría y sin saber exactamente cuáles eran esas instrucciones pero estaba amparado estaba protegido con el rosario estaba protegido con mi madre María es cuando viene un personaje un personaje un 29 de junio del 2017 es esta persona que tengo aquí al lado esta personita que ha nos hemos dado cuenta de que desde el mismo nacimiento fue cuando percibimos esa esa apertura en nuestro hogar de papá Dios de Jesús del Espíritu Santo de la Virgen María fue algo tan impresionante que a pesar de que Diego venía con condiciones en donde necesitaba un aparato para poder escuchar y la situación económica que agravaba en mi hogar necesitábamos pues ponernos manos a la obra para poder conseguir un aparato costosísimo un aparato en donde estaba yo realizando colocando mi fe y realizando la solicitud de rodillas esta vez sin condiciones estaba ofreciendo estaba solicitando 18 mil dólares que costaba ese aparato pero Dios te coloca herramientas y Dios te coloca personas para que tú analices lo que tú estás pidiendo un familiar me agarró y me dijo Jorge Alfredo deberías de comenzar a entender el idioma de sordomudos y yo le dije no respeto mucho ese tipo de lenguaje pero no es posible que yo con esta voz yo con esta con este canto que yo hago de alegría en Emaús mi hijo sea el que no lo pueda escuchar entonces de rodillas yo le decía yo lo que quiero es que entonces mi hijo escuche y que hable y ahí es donde colocas entonces tu energía y colocas entonces ese entusiasmo para que las cosas sucedan y es ahí cuando yo digo que Jesús te pone un check magro y te agarra y te dice te diste cuenta de que era lo que estabas pidiendo no estabas estabas enfocado en el dinero y no en lo que realmente querías y fue cuando en ese momento había una persona que lo había visto si acaso tres veces en mi vida en aquel entonces tenía 37 años ok y solamente había visto a esta persona tres veces esta persona resultaba ser que era un un primo mío ok y este primo me agarra y me llama y me dice Jorge necesitamos hablar y nos reúna mi esposa y a mi y nos agarra y nos dice me acabo de enterar del caso de Diego Alfredo mira que no he sabido por qué por estos siete años he guardado este aparato pero es el mismo aparato que necesitaría Diego para poder escuchar y ese mismo momento es cuando te das cuenta de que Dios obra maravillas y coloca todas las cosas en ese momento así es que desde ese momento comencé a darme cuenta de que era bien importante el tiempo de estar ahí con Jesús era bien importante el tiempo de servir y en eso me he enfocado en servir como parte de este testimonio en donde hoy hoy lo digo bien hoy lo digo hoy lo digo como yo siempre decía en algún momento dado cuando yo estaba con mi nube negra no podía ni hablar ok pero ahora lo hablamos con alegría y somos parte de un testimonio y somos parte de herramientas en donde aquí está y Diego habla y escucha bien entonces yo creo que en algún momento dado en este mundo de sociedades donde nosotros a veces nos enfocamos más en en querer tener es cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta exactamente qué es lo que queremos y qué solicitamos y realmente para qué estamos doblando rodillas y para qué exactamente se necesita en este caso yo me siento muy contento por haber pertenecido y por pertenecer desde ese día al grupo de MAUS estamos apoyando también en fundaciones hemos ido ya Diego va a tener su primera experiencia ahora pronto de pertenecer a este movimiento de apoyo a las personas pues con con esta situación de sordera y mira lo interesante de todo esto cuando nos damos cuenta que esto es una bendición es cuando agarramos y nos damos cuenta que somos herramientas habíamos venido de una parroquia en donde habíamos terminado de hacer un retiro era la de brisas y en ese momento yo sentí algo distinto sentí algo que en algún momento dado comenzó a llenar mi corazón y ese día yo me expliqué a las personas y le dije al señor señor llévame donde los hombres necesiten tus palabras donde necesiten tus ganas de vivir donde falta la esperanza como dice la canción y terminando ese día me llama una de las hermanas de MAUS y me dicen que una familia estaba triste porque su hijo tenía la misma condición que la de Diego Alfredo y es ahí en donde me sentí contento me sentí como se dice servicio como parte de un servicio en donde hoy estamos agendando con esa familia para poder llevar este testimonio este personaje que tengo aquí al lado mío y cuando le estuvimos mandando el mensaje y es aquí donde donde termino es viene tu parte viene tu parte viene tu parte es ahí donde termino mi testimonio y agradecido con eso le mandamos una nota de voz le mandamos una nota de voz a esta familia y le puse a Diego a que escuchar a que le diera un mensaje y este fue el mensaje que Diego le dio a esa familia y cual era Diego el canto muy bien viejito muy bien grande es el amor de Dios aplauso para Diego ahí está ahí lo tenemos gracias Jorgito gracias Jorgito aquí podemos ver definitivamente como actúa Dios en nuestras vidas definitivamente siguiendo muy de cerca y teniendo aquí a Diego Alfredo en presencia nuestra vemos como actúa Dios y lo maravilloso que Él es cuando lo reconocemos gracias por compartir tu testimonio Jorgito un testimonio pues impactante sé que no es fácil como hablamos ahora pero también te felicito porque ya puedes fluir hablarlo muy bien gracias gracias porque yo también he sido testigo de ese camino y veo ahora estaba sorprendido de ver cuán grandes están tus hijos y bueno verlos juntos también en familia ustedes también se casaron por la iglesia ver el fruto de este camino han dejado que Dios entrara en su casa muchas gracias gracias no sé producción si tenemos mensajes para vamos a leer los mensajes Rodrigo Rodrigo bendiciones a todos gracias Rodrigo saludos Marixa Trejo felicidades a los panelistas aleluya aleluya ministra García un abrazo para todos los quiero los quiero Jesucristo ha resucitado en verdad resucitó Jessica Domínguez gracias por tus testimonios Jorgito bendiciones para todos besitos a Camila y a Diego gracias un saludo Nael y Navarro así es Diego el amor de Dios es maravilloso maravilloso gracias por esos mensajes gracias a las personas que nos han escrito y bueno como el tiempo en televisión es corto desafortunadamente tenemos que ir cerrando pero no sin antes darle las gracias a las personas a Melisa a Jorge a Diego Alfredo al padre y a Elsa que han participado que han permitido estar esto a Radio Claret a las personas que están en el estudio de producción a todo el equipo que ha trabajado esta semana porque desafortunadamente este es nuestro último programa de los especiales pero no se desconecten de Radio Claret que hay más hay más cositas entonces queremos darle las gracias por tu participación vamos a ir cerrando el programa pero no sin antes decirles que a las 8 y 30 tenemos la previa la previa de la vigilia así que conectados si no los que no pueden venir a la parroquia santuaria nacional pueden verlo a través del youtube de Radio Claret digital y para cerrar entonces le vamos a pedir a Dennis que nos acompañe con una última canción muchas gracias chao chao feliz Pascua La gloria es Vamos cantando Con todos tu poder Yo tengo gozo En mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria, Dios son como Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Estrabo Gracias Gracias Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por internet Radio Claret